A continuación descubre las claves para crear un buen clima laboral y relacionarte bien con el resto de empleados. La negatividad o mandar mails constantemente son algunos de los comportamientos que más molestan a tus compañeros de trabajo. Pasamos muchas horas a lo largo del día trabajando, por ello resulta fundamental contar con buenos compañeros que favorezcan un clima agradable. Aquí te muestro los 5 comportamientos que más pueden molestar a tus compañeros de trabajo. En primer lugar, la negatividad. Un clima agradable favorece el rendimiento de los trabajadores. Un compañero de trabajo que no colabora con los demás o que siempre se está quejando puede llegar a ser muy molesto. En segundo lugar, interrumpir y corregir. Durante una reunión o planificación de un nuevo proyecto, la empresa en cuestión puede convocar un brainstorming o lluvia de ideas. Contar con un compañero que quiere resaltar por encima de los demás, que corrige e interrumpe a los compañeros, pues resulta cuanto menos desagradable. Es importante ser buen compañero, escuchar y dejar hablar a los demás trabajadores. De esta manera tu trabajo será más placentero tanto para ti como para el resto de los compañeros. En tercer lugar, e-mails innecesarios. Mandar e-mails todo el rato y por cualquier cosa interrumpe el trabajo de los demás. Manda los e-mails necesarios únicamente. Hay temas que puedes hablar con tus compañeros cara a cara. En cuarto lugar, pensar que tu trabajo es más importante que el de los demás. El trabajo desarrollado por cada uno de los empleados es igual de importante para el funcionamiento de la empresa. No por ser el jefe o tener un puesto más alto, debes desprestigiar el trabajo de tus compañeros y hablarles como si fuesen menos importantes. Y por último, en quinto lugar, no relacionarte con tus compañeros. Debes relacionarte y ser amable en tu lugar de trabajo. Igual al principio te cuesta un poco de trabajo, pero te irás soltando. Tu trabajo será mucho más agradable de esta forma y pues conocerás mejor a tus compañeros de trabajo creando un clima mucho más favorable. Tampoco te favorece tener una actitud agresiva en el trabajo. No debes pagar tus problemas con el resto de tus compañeros. Pues bien, amigos de Plano Informativo, hay que poner en práctica estos cinco consejos para que pues tengas un agradable ambiente de trabajo y un poco menos de problemas. Soy Etner Dande, los invito a visitar la página de planinformativo.com. Recuerden estar al pendiente de cada una de las diferentes redes sociales y por supuesto, suscribirte a este nuestro canal de YouTube.